Buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias por venir a esta charla de Javier Echeverría, en la que yo voy a introducir un poco al invitado de esta tarde-noche. Y luego, después de la charla, tendremos un pequeño coloquio sobre las ideas que nos lance Javier. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema y luego ya no seré yo, sino él. La reflexión sobre las nuevas dinámicas que acarrean la explosión de lo digital sobre la ciudad contemporánea es uno de los ejes fundamentales del ciclo Pensar la ciudad, ciclo de actividades y conferencias que nos acompaña este otoño. La exposición La ciudad digital reflexiona sobre los puntos de encuentro entre la ciudad física y la virtual, las derivas e interviaciones que producen entre uno y otro territorio. No se oye, ¿no? Igual mejor la viva voz. Hola. Hola. Ahora sí. Mucho no tengo. Para ayudarnos a comprender qué es y cómo se organiza esta ciudad virtual, que por virtual no menos verdadera, tenemos esta tarde con nosotros a Javier Echeverría, pensador, filósofo, principalmente dedicado a la filosofía de la ciencia. Escribe en 1994, Telepolis, que Javier hace referencia en el texto introductorio de nuestra charla y los complementa en una serie de tres textos con Cosmopolitas Domésticos en el 95 y Los Señores del Aire, Telepolis y el Tercer Entorno, en 1999, por el que recibe el Premio Nacional de Ensayo, otorgado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Las redes digitales pueden parecer, gracias a la democratización del acceso, abiertas y horizontales. Del mismo modo que una asamblea puede parecer un entorno horizontal de decisión, nada más lejos de la realidad. Las políticas internas, los grupos de poder, las facciones, configuran este órgano en cualquier cosa menos horizontal. Lo mismo sucede en las redes digitales. Las comunidades digitales se autoorganizan bajo los mismos u otros parámetros. A su vez, otros grandes actores en escena, las grandes compañías y las instituciones. De todo esto y más nos hablará Javier a partir de ahora. Y aquí ya le doy la palabra a Javier para que nos ilustre. Ratzaldeón de Nori, muchísimas gracias, Dani, y muchísimas gracias a Iñaki también por esta invitación a venir al Centro YUC. Hablar de un tema, bueno, el de la ciudad, que siempre es importante pensar la ciudad en el borrador que envié para esta conferencia. Voy a dedicar un poquito de tiempo a quien, a mi entender, a quien pensó por primera vez la ciudad, que fue Platón. Entonces, el primero que pensó la ciudad. Porque vivir en la ciudad, pues todos vivimos en la ciudad, la inmensa mayoría de la gente. Pero pensar la ciudad es una cosa más difícil, más complicada. Y entonces haré una breve alusión. Pero, de todos modos, voy a retomar, digamos, algunas de las ideas que yo publiqué hace ya bastantes años. Lo de Telepolis y la hipótesis de los tres entornos son propuestas que mantengo. O sea, que en realidad no tengo que decir nada nuevo. O sea, realmente, para mí las propuestas aquellas, sobre todo la de los tres entornos, la de Telepolis, tenía su gracia, pero era más utópica. Aún así la mantengo también. O sea, porque está bien que haya, digamos, un proyecto utópico en temas que son, digamos, bastante duros y con los cuales voy a ser bastante crítico, como ya lo era en los señores del aire. Pero, vamos, la idea, por lo tanto, es que las TICs, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, han generado un sistema, un sistema tecnológico, tecno-social, en realidad, tecno-social porque han tenido mucho éxito social. Es decir, todo el mundo, por cierto, no apago yo mi teléfono móvil, así que, y aunque no creo que vaya a llamar nadie, pero, no digo todo el mundo, pero la inmensa mayoría de la gente llevamos prótesis de todo tipo tecnológicas que son Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Entonces, del grado de, no solo de aceptación y difusión social, sino del grado de apropiación social de estas tecnologías, en particular, en los jóvenes, es de tal nivel, de tal relevancia que, por eso, en lugar de sistema tecnológico, ya se le puede llamar un sistema tecno-social en donde la tecnología y la sociedad están claramente hibridadas entre sí. Bien, de redes telemáticas interconectadas y superpuestas, la idea de superposición sigue siendo para mí importante, veo que tú también la usas en tu exposición de la Ciudad Digital y me parece fundamental. O sea, es completamente cierto que estas TICs, en su crecimiento, en su expansión sistémica, se han, entre otros muchos ámbitos, se han desplegado por las ciudades y entonces las ciudades ya, hoy en día, pues están llenas de sensores, de sistemas de control de tráfico, se prevé que circularemos, digamos, guiados por el GPS, ¿no? Entonces, con coches eléctricos y con ordenadores interconectados entre sí. Bien, suceda esto o no suceda, en cualquier, que yo creo que las cosas van en esa dirección, la idea, por mi parte, la propuesta filosófica que hice en 1999 y que mantengo estrictamente, es que este sistema tecnosocial TIC se superpone a casi todo, a casi todo. Es decir, quizá lo que ha sucedido en estos 15, 20 años es precisamente la expansión por doquier de este sistema tecnológico, de tal manera que, si ya entonces estaba medio superpuesto al planeta, sobre todo mediante redes militares, redes telemáticas militares, fundamentalmente, pero hoy en día ya no, hoy en día hay otras muchas redes superpuestas al planeta, pero también están superpuestas las redes telemáticas al país, están superpuestas a la ciudad, están superpuestas a los edificios, están superpuestas a las casas, a los cuerpos, y ahora, es otra de las novedades relevantes que ha habido en los últimos 10 años, 10, 12 años, comienzan a estar superpuestas también al cerebro, esto tiene mucha relevancia, o sea, digamos, la introducción del sistema TIC dentro del cerebro, no solo humano, también de los cerebros animales, e incluso a través de las nanotecnologías, tal y como yo interpreto las nanotecnologías, digamos, que se desarrollan aquí en el Donosti International Physics Center, en el Anogun, etcétera, etcétera, o sea, que Donosti es una ciudad de vanguardia en este tipo de desarrollos tecnológicos, y científicos, están superpuestas ya, pongo aquí el átomo, pero en realidad, sería como mínimo a las moléculas, o sea, no solo a las neuronas, en el caso de las neurociencias, que también, sino también las TIC se van superponiendo cada vez más a las moléculas, a los átomos, y eso, están transformando ya lo que filosóficamente creo que hay que llamar nanocosmos, o sea, digamos, los científicos, a partir del año 2000, 2001, han descubierto un nuevo estrato de la realidad, la escala nanométrica, y eso es un gran descubrimiento, es un mundo que siempre ha existido, y a través del cual se desarrollan múltiples procesos fisiológicos, por ejemplo, bueno, ahora que estamos con el ébola, pues la lucha, digamos, de los anticuerpos con el virus y del sistema inmunológico, normalmente, se desarrolla a escala nanométrica, es decir, que se desarrolla en ámbitos a los cuales, hasta ahora, el ser humano nunca había accedido. Bien, por lo tanto, quiero decir que son novedades importantes, hace años, yo no hablaba de la superponación de las TICs en el cerebro y en el átomo, y quiero decir con ello que las TICs y la expansión de las TICs se desarrolla por un lado hacia arriba, por así decirlo, a nivel global, pero también se desarrolla hacia lo profundo, hacia lo hondo, hacia las cuevas, hacia las cavernas, y entonces creo que por lo tanto esto hay que prestarle atención. Bueno, en cualquier caso, tres entornos entremezclados entre sí, hibridados, combinados entre sí, la biosfera, la polis y las redes digitales o espacio electrónico, como cada cual lo quiera llamar, entonces sigo manteniendo que este es el marco en el cual nos ha tocado vivir y digamos, el mundo del siglo XXI está constituido por esas tres grandes dimensiones en las cuales vivimos con la peculiaridad de que el tercer entorno es el que más se ha desarrollado, el que más se sigue desarrollando y el que más se desarrollará previsiblemente. Bien, entonces, insisto también en otra idea ya de entonces y que me sigue pareciendo, bueno, el ejemplo mismo de los nanocosmos o de las neuronas del cerebro que acabo de poner, creo que lo ilustra bien, el tercer entorno es mucho más amplio que Internet, ahí esta confusión de reducir el tercer entorno a Internet es un error, Internet es el agora, el agora del tercer entorno, pero el tercer entorno tiene muchos otros ámbitos aparte de Internet como las redes militares y financieras en concreto en las cuales hoy insistiré muy brevemente pero volveré a insistir. Bueno, entonces, y pensando ya en los tres entornos diríamos que por lo tanto así como el segundo entorno, o sea, las ciudades han hecho grandes destrozos y han devorado zonas enormes del primer entorno de la biosfera o de la naturaleza, entonces el tercer entorno a su vez le está pegando bocaos enormes al segundo entorno y por lo tanto esto se suele interpretar diciendo que la civilización industrial mengua o estará en crisis mientras que la informacional, las ciudades de la información, del conocimiento están en pleno auge y en pleno crecimiento. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer las ciudades físicas y las industrias ni muchísimo menos, simplemente que irán decreciendo, están decreciendo y seguirán decreciendo, por lo menos en países como los nuestros. Hay otros países donde están creciendo como China, como la India, etcétera, etcétera, las potencias emergentes, pero en los países en donde ya hubo la revolución industrial en este momento digamos las expectativas de crecimiento, de riqueza, de bienestar van vinculados a las economías de la información y del conocimiento. Bueno, entonces, mantengo también la idea de que la tarea para el siglo XXI, la tarea utópica, digamos, ideal, en el sentido, un puntito idealista del término, sería ver si en ese tercer entorno es posible construir una ciudad, construirla e incluso constituirla, pero constituirla, sobre esto, un pequeño matiz, yo hace unos ocho, diez años hablaba con toda naturalidad de constituir Telépolis, por constituir entendía hacer una constitución en Telépolis, es decir, que hubiera, diríamos, pues, no un Estado, así como Manuel Castells afirmó siempre lo del Estado informacional, yo siempre diferí de él con todo el respeto y cariño, vamos, admiración que le tengo, pero siempre diferí de él en ese punto y dije que no hace falta Estado, Estado global no hace falta ni habrá y creo que efectivamente las cosas no van en esa dirección, pero eso no quiere decir que no haya una constitución o unas reglas de juego mínimo a nivel global y entonces este sería el problema diríamos político que plantea la emergencia, el desarrollo, el crecimiento del tercer entorno. Bueno, en cualquier caso, la metáfora esta de los señores del aire a mi entender son el nuevo poder, el poder muy superior a los de los Estados, por supuesto, incluido los Estados Unidos y esto se ha visto claramente en estos 10, 15 últimos años, o sea, el poder de los señores del aire ha crecido enormemente mientras que los Estados, los Estados-Nación, incluido el líder mundial que es Estados Unidos, pues están en crisis como mínimo, o sea, en crisis como mínimo. Bueno, en cualquier caso, los señores del aire, menciono algunos, o sea, de los que en este momento están más más en auge, Google, Apple, Microsoft, Amazon, etcétera, entonces, estos señores del aire construyen sus propias redes, o sea, no las construyen los Estados, construyen sus propias redes como las telefónicas, las telefónicas, antiguamente estaba la telefónica nacional que era la que construía las reyes de cobre que conectaban las casas y las oficinas entre sí, mientras que ahora ya cada una de las compañías de telefonía móvil plantea toda su reguero de antenas, están cableando, entrando ya por fibra óptica en las casas, en las oficinas, etcétera, es decir, que las grandes infraestructuras antiguamente las construía el Estado o los Estados y en este momento ya lo construyen directamente estas nuevas organizaciones multinacionales que son la nueva modalidad de poder del siglo XXI y que van a seguir siendo, llámense así o de otra manera, van a seguir siendo quienes manden. Bueno, entonces, ahora, dicho esto, todo esto ha tenido un éxito monumental, todo esto ha tenido un éxito monumental, yo estoy usando un PowerPoint que es de Microsoft, os he enviado este fichero vía Google y bueno, pues aquí no tengo artefactos de Apple, pero vamos, he trabajado, como te he dicho, con un ordenador de Apple, o sea, y esto yo no me pongo como ejemplo, sino todo el mundo, es decir, que el grado de aceptación social de estas tecnologías es enorme y bueno, pues yo cuando veo en concreto a mi hija y a sus compañeras y a sus compañeros, están todo el rato, pero todo el rato literalmente whatsappeando o haciendo tecnologías que no existían hace 15 años, pero que en este momento están completamente apropiadas y además que son marca de identidad generacional, o sea, es decir, que ellas las saben usar muy bien y nosotros somos torpes, etcétera, o sea, es decir, que quienes son ciudadanas de este tercer entorno y de esta telépolis del futuro, sin duda son los jóvenes, ¿no? Mientras que, pues yo me sigo considerando ciudadano de San Sebastián, o sea, pero San Sebastián, pues en su momento voy a hacer una broma, al anterior alcalde de San Sebastián yo le propuse que revistiera el Sagrado Corazón encima del Monte Urúl de una gran infraestructura tecnológica de tal manera que emitiera, digamos, desde vías públicas hubiera una wifi, diríamos, una wifi, digamos, con el Sagrado Corazón encima sin tocar el Sagrado Corazón, simplemente haciendo una obra artística, etcétera. No se hizo y entonces pues San Sebastián yo lo lamento, es una ciudad muy bonita, muy grata para vivir, muy de jubilaos para nuestra edad, pero no es la ciudad más viva desde el punto de vista de la ciudad digital, tuya, sin perjuicios de que se ha digitalizado, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, sí quería decir que en lo que vive a Motelépolis o en el tercer entorno no hay gobernantes, o sea, no hay gobierno y esto es importante porque esto se rompe la idea platónica. Para Platón no había polis sin gobierno y sin gobernantes y en cambio aquí gobernanza sí que hay pero gobierno no. Y bueno, sobre esto voy a hablar muy brevemente porque como el siguiente conferencia que viene es Daniel Inariti que sabe muchísimo más que yo de estos temas, entonces no voy a decir cosas que luego en fin, van a quedar como ingenuas. En cualquier caso, sí insisto, recomiendo, siempre lo hago desde hace ya, desde que se publicó este libro, la lectura del nuevo libro de Manuel Castells Comunicación y Poder. Si uno se quiere enterar de cómo está el mundo y cómo está la cuestión del poder en el mundo actual hay que leerse obligatoriamente, son sólo 800 páginas pero merece la pena absolutamente leerse el libro de Manuel Castells de Comunicación y Poder porque ahí está demostrado, mostrado con todos los datos, etcétera, que los estados están completamente en situación de dependencia estricta de los medios de comunicación y los medios de comunicación están a su vez en particular los partidos políticos, primero los partidos políticos pero luego en general los gobernantes también y también los jueces y sobre todo los jueces estrella y los parlamentarios estrella, etcétera, es decir, que los tres poderes en este momento si un juez o un parlamentario no sé, europeo vamos a suponer no sale en un programa de televisión debatiendo es que no es nadie o sea, entonces y exactamente igual pienso de los jueces o sea, pero, y bueno, ejemplos hay muchos en España, o sea, de cómo, digamos, los medios de comunicación han absorbido y han mediatizado a los grandes poderes clásicos, ¿no? el ejecutivo en Montesquieu, el ejecutivo, el parlamentario y el judicial pero es que, claro, Castells muestra fehacientemente que los propios medios de comunicación están completamente mediatizados a su vez por el poder financiero, y entonces y por lo tanto dice Castells que quien manda es el poder financiero y quien seguirá mandando es el poder financiero y no los estados, o sea, bueno, en cualquier caso esta idea es recomendable. Bueno, y por último dicho esto, o sea, de que mantengo mis hipótesis básicas aún así en estos años ha habido algunos cambios muy relevantes, muy importantes en concreto me voy a referir hoy a la emergencia del cloud computing, la computación en la nube, que es el tema al fin y al cabo de mi charla, me voy a referir a los big data, a los grandes datos, a los grandes centros de datos, algo diré de las redes sociales, no mucho, y ya he aludido brevemente a los nanocosmos y a las neurociencias, sobre eso no voy a decir nada más porque no es el tema de hoy. Voy a poner como ejemplo de lo que es el mundo hoy en día esta imagen. Esta imagen, ahora que están poniendo Metrópolis aquí en el Cine Trueva y también en el Museo en el Santelmo, la verdad es que a mí me evoca a Metrópolis de Friesland, esta imagen, pero esto da idea, o sea, la Metrópolis de Friesland, por así decirlo, mostró perfectamente lo que era la ciudad, lo que era la ciudad industrial. Bueno, pues esta imagen que es la Bolsa de Tokio ilustra perfectamente a mi entender lo que es la ciudad informacional, es decir, aquí está uno de los centros del poder financiero, aquí, digamos, se trabaja con dinero, con dinero, con capitales y con flujos y bueno, cuando se abre la sesión de la Bolsa en Tokio y en cualquier otra Bolsa, entonces, los brokers, todos estos señores son brokers que son jugadores extremadamente rápidos con unas capacidades cognitivas y de todo tipo enormes porque se juegan en el primer minuto de apertura de la Bolsa es cuando se juegan de verdad las grandes ganancias y las grandes pérdidas, es decir, hay un momento de especulación pura y dura en donde les llegan nada más abierta la Bolsa es como cuando uno, no sé, intenta comprar entradas para el Cinemaldi por internet, ¿no? Cinemaldía, entonces, bueno, hay momentos en que se cae la aplicación, o sea, pero bueno, esto es incomparable, es decir, esto ya son enormes infraestructuras de flujo de datos en donde las órdenes que llegan son de todos los bancos, inversores, fondos de inversión con nuestro dinero, o sea, es muy importante tener en cuenta que nuestro dinero pasa por ahí, nuestro dinero me refiero a los que tenemos por lo menos algún fondo de pensiones o algún depósito, ¿no? Es decir, que estos señores están jugando con nuestro dinero y en función de eso se obtienen las grandes ganancias, las grandes pérdidas, las grandes ruinas, el poder financiero, digamos, aquí pues pueden tumbar a Grecia, pueden tumbar el efecto tequila, en fin, hay mil casos, Argentina puede acabar en el corralito exclusivamente por operaciones que hacen estos señores y quien dice la bolsa de Tokio dice las siete, ocho bolsas interconectadas, eso es Telepolis, eso es Telepolis, Telepolis, la Telepolis financiera, esa existe, existe, funciona y manda, o sea, ustedes saben que en Londres hay una cosa que se llama la City, la City, pero la City no es la ciudad, sino que es el sector financiero como en Nueva York es Wall Street, ¿no? bueno, pues esto es lo que hay, Telepolis ya existe, pero existe por ahora en el sector financiero, pero ese es el que manda, es decir que la Tele City, Tele City, pero la City con mayúsculas, la financiera, existe y bueno, pues esto es una representación de ella, ven ustedes la pantalla, la pantalla de arriba que supongo que será giratoria, claro, en donde van saliendo, digamos, los listados de las acciones, me imagino que cada cual en su pantalla tendrá como estaban hace cinco minutos los precios y ahí arriba será la suma de todas las compras y ventas que se han hecho en la Bolsa de Tokio, irán variando los numeritos, o sea que habrá un programador ahí en el centro, ya ven ustedes que ya no hay nadie que vocee las acciones, se compra, se vende como en la época industrial, yo creo que vale como ilustración del mundo que hemos, en el que estamos, en el que estamos, aunque no nos enteremos de que estemos en ese mundo, nosotros podemos estar en la ciudad alegre y confiada, vivir contentos y felices y dedicarnos a ver fútbol, viendo fútbol, por ejemplo, pero estos señores son los que compran los equipos de fútbol, el Eibar, como saben ustedes, ha tenido grandes ofertas de grandes financieros internacionales, ¿por qué? porque, digamos, la liga española es un mercado importante, es un mercado informacional importante, y entonces los especuladores comprar barato un club, pues, intentar negociar publicidad como la Real Sociedad, ¿no? O sea, que su patrocinador chino, cuando le ganó al Madrid, ¿cuánto ganó? 4-1, 5-1, 4-2, le dio inmediatamente un premio, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué? porque al chino solo las imágenes de un equipo con los signos de su empresa, que es de internet, ganando al Real Madrid con toda la fuerza que tiene la imagen del Real Madrid, esto le es rentable, está haciendo negocio, negocio muy importante, y bueno, pues esto es un poco el mundo actual, y esto es la ciudad para mí, es la ciudad financiera. Bueno, retorno al pasado, muy brevemente, no voy a comentarlo todo, pero Sócrates en la República, en el diálogo de la República, su interlocutor en este momento es Adimanto, y entonces se plantean el problema de qué es la polis, qué es la ciudad, pensemos la ciudad, y entonces, y le dice Sócrates, Adimanto, edifiquemos con palabras una ciudad desde sus cimientos. Entonces, esto es la ambición de un filósofo, o sea, esto es un filósofo en el sentido fuerte de la palabra, digamos, hagamos una ciudad, ¿y cómo vamos a construir una ciudad? Pues como, con conceptos, o sea, con palabras, con conceptos, diríamos hoy en día. Bueno, entonces, para esto, en ningún momento se habla ni de edificios, ni de calles, ni de plazas. No se alude al suelo, no se menciona el nombre de Atenas, no se menciona el nombre de ninguna ciudad griega en todo este texto. Tampoco, si hay mar, bueno, si hay mar, sí, si hay mar, sí, porque en un momento entran los oficios, digamos, dedicados al mar. Se habla de pueblos vecinos, pero sin mencionarlos, sin mencionar quiénes son, y se dice que estos también son capaces, como son humanos, son capaces de organizarse como polis, y por lo tanto, desde el principio se admite que puede haber una pluralidad de polis, una cosa, pensemos que es la polis, pero así como nosotros somos capaces de crear una polis en Grecia, en Atenas, en concreto, nuestros vecinos también son capaces de lo mismo. Y lo que preguntan, y para ellos la construcción de la polis, es qué oficios o qué profesiones son indispensables para que haya una polis. O sea, que por lo tanto, dicho en mis términos, esto ya no es Platón, lo importante en una ciudad son las relaciones entre las personas físicas y jurídicas, o sea, no solo las personas en el sentido físico de la palabra, sino también las personas jurídicas, por decirlo, en términos actuales. Las relaciones y las interacciones, o sea, que son interacciones de todo tipo. En una ciudad como esta, pues no sé, yo he cogido el autobús para venir y entonces he interactuado con una serie de personas que cogían el autobús, etcétera, pero en otra ciudad en donde no hay autobuses, pues la gente irá, digamos, a la plaza mayor del pueblo, irá en burro o irá en carro a vender sus productos. Es otra modalidad de interacción, pero lo importante son las interacciones y no cómo se haga, o sea, no con qué artefactos. Bueno, pues esta es la idea básica por mi parte. Es decir, con las TICs puede haber una ciudad, o sea, puede haber un sistema de relaciones y de interacciones humanas a las que quepa de verdad llamar polis o no, o por el contrario es otra cosa, o sea, el tercer entorno. Bueno, Platón basó su república en tres principios, ningún ser humano se basta a sí mismo, segundo principio, la polis implica división del trabajo, o sea, digamos, como yo no me basto a mí mismo, entonces, si tú me conduces el autobús, yo no sé conducir autobuses, si tú me conduces el autobús, me has hecho un servicio, o sea, y tercero fue la emergencia de nuevos oficios, a la cual hoy en día podríamos llamar innovación. Irán entrando a formar parte de nuestra pequeña ciudad y acreditando su población los carpinteros, los herreros y la polis irán surgiendo casas, irán surgiendo casas y edificios, pero al principio hay polis sin casas, es decir, que puede haber perfectamente polis en el sentido platónico de la palabra sin construcción de adobe en ninguna, puede haber una polis en el Amazonas, en la naturaleza, puede haber perfectamente una polis sin construcciones artificiales. Bueno, entonces, viene entendido que ellos, como siempre Sócrates y Platón, su objetivo era la educación, pero esto no voy a hablar de ello. Bueno, entonces, en la descripción de cómo va creciendo la polis platónica, van surgiendo nuevos oficios. No voy a comentar todo este párrafo, que es enorme, pero eso aparece en carpinteros, herreros, otros muchos artesanos, a continuación, bolleros, ovejeros y pastores, luego vienen comerciantes que traen productos entre polis y polis, luego ya aparece el comercio marítimo, luego hay mar, hay navegantes, hay fareros, hay trabajadores portuarios, va creciendo la polis. El crecimiento de la polis es incremento de diversificación de los oficios, o sea, según Platón. Y entonces, una polis, en el sentido platónico, es aquella estructura social que es capaz de soportar y de que convivan y de que se beneficien mutuamente múltiples oficios o diríamos hoy en día profesiones. Bueno, luego al final ya viene el ornato, o sea, ya una vez construidas las casas, entonces, bueno, vamos a pintar la casa, entonces salen pintores, bordadores, perfumistas, actores, danzantes, y entonces ya se va desarrollando una cultura y entonces la cultura forma parte también de la ciudad, pero hay ciudades puras y duras de subsistencia en donde como mínimo tiene que haber, y esa es la cuestión, seis, siete oficios, o sea, que el núcleo de la polis son seis, siete oficios en los cuales no hay polis. Dejo a Platón y simplemente, vamos, yo no soy platónico, simplemente estoy evocando a Platón para que vean ustedes lo que es la filosofía en el sentido fuerte de la palabra, entonces diríamos esa metáfora de Platón o esa concepción de Platón se podría ampliar al nuevo espacio electrónico y entonces un poco imaginativamente por mi parte diría que el labrador electrónico en Telepolis, en el tercer entorno, no hará los campos porque no hay tierra, estamos en el aire y por lo tanto ahí no hay tierra que harar, pero sí, hay información y gestión de datos, entonces este es el labrador, o sea, digamos, el que cultiva los datos, opera con datos, los hace florecer, etcétera, genera riqueza a partir de los datos o los que aportan contenidos, un albañil electrónico en cambio construye páginas web y una gran empresa del sector de la construcción, entonces construye en cambio una nube, esto ya tiene que ser una gran empresa, un albañil no es capaz de construir una nube, si es capaz de construir una web o de tener un pequeño servidor doméstico o de barrio, construir una nube de Big Data, esto requiere muchos más oficios, muchos más conocimientos, mucha más inversión también, entonces luego ya una vez construida la casa propia, en la web personal, por ejemplo, pues uno puede poner ahí el mobiliario que quiera, o sea, puede poner textos, música, fotos, dibujos, animados, esto lo hacen los chicos y chicas en los móviles, es decir, que el móvil es su casa y lo tienen completamente construido con sus propios, se prestan cosas, se intercambian cosas, pues como siempre hemos sido los seres humanos, es decir, que como no somos capaces de construir nosotros nosotros mismos, salvo Robinson, su propia casa, pues entonces nos ayudamos los unos a los otros y vamos construyendo nuestras casas y va surgiendo la ciudad, va surgiendo en este caso la ciudad electrónica y digital. El zapatero, como no se puede andar por internet, pero sí se puede navegar, entonces, pues es un navegador en internet y así podríamos continuar. Bien, entonces, dicho esto, desde una perspectiva filosófica, en este caso platónica, en una ciudad no hay cosas, no hay cosas, no hay cosas, porque una ciudad es un puro sistema de relaciones entre personas, de relaciones y de interacciones que se diversifican en forma de oficios y profesiones. Vale, entonces, frente a la concepción cosificada o reificada que nosotros y yo también tenemos de las ciudades, es decir, aquí estamos en la ciudad, he cogido el autobús, en fin, está el estadio de Anoeta, es decir, hay cosas, objetos, monumentos urbanos, edificios, etcétera, etcétera, y no somos capaces de pensar una ciudad sin edificios, pero en el origen del concepto de república, sí, y esto es lo importante, o sea, que la república, por lo tanto, no tiene que ver ni con los territorios, ni con las ciudades físicas, ni con el hecho de que haya, no sé, un edificio donde está el Senado, o sea, lo importante es que se organicen las relaciones humanas de manera urbana, ciudadana y política, o sea, entonces, urbanizar y, digamos, democratizar el tercer entorno o telépolis. Bien, entonces, por lo tanto, esto implica que una concepción relacionalista de la ciudad y, por lo tanto, también una concepción, una ontología, no voy a entrar en esta cuestión, relacional, es decir, esto implica decir que el ser humano es un sistema de relaciones y no es nada en sí mismo salvo ese sistema de relaciones. Entonces, esto lo dejo, no voy a insistir en ello, pero, entonces, las ciudades, por lo tanto, también son simplemente la expresión espaciotemporal de un sistema de relaciones e interacciones humanas. Ese sistema de relaciones e interacciones humanas va evolucionando, cambiando a lo largo del tiempo, en un momento hay ciudades que han desaparecido, eso es muy impresionante verlo en Estados Unidos, las ciudades mineras, cuando de repente quedaban abandonadas y quedan abandonadas tal cual. Bien, bueno, pues entonces, como las TIC efectivamente posibilitan las relaciones a distancia y las interacciones a distancia, porque eso es claro, entonces, la idea de Telepolis es simplemente decir, bueno, si los seres humanos nos podemos relacionar a distancia e interactuar a distancia, cosa que antes no era posible, o por lo menos no de la manera en que el sistema TIC lo permite, entonces, la idea es, ¿se podrá formar un sistema de relaciones y de interacciones al que propiamente se le pueda llamar polis, en el sentido platónico del término? Bien, entonces, como ejemplos de acciones habituales en el segundo entorno, pues un ejemplo típico es ir y volver de casa al trabajo o ir y volver de casa a la compra, por poner dos ejemplos de acciones típicas. En cambio, acciones habituales en el tercer entorno pues es enviarse correos electrónicos, chatear, whatsappear, enviarse tweets, usar tarjetas de crédito, ver YouTube, subir cosas a YouTube y también el pay per view, el paypal, etcétera, etcétera. Estas son las acciones del tercer entorno en donde los seres humanos establecemos relaciones e interacciones. Entonces, es posible todas estas acciones que tienen que ver siempre con información, con dígitos, en redes digitales, es posible urbanizarlas, o sea, digamos, la ciudad de Donosti pues fue urbanizada, hubo grandes urbanistas que encauzaron el río, el encauzamiento del río, plantea hoy en día problemas ecológicos, sin duda, y plantea inundaciones, pero, vamos, es uno de los grandes éxitos urbanísticos de finales del siglo XIX, ¿no? Y si no, no habría marco incomparable, o sea, el marco incomparable, el marco incomparable de natural tiene muy poco, y si no hubiera habido esa operación urbanística tremenda que es el encauzamiento del río Urumea, no hubiera surgido la concha tal y como la podemos ver ahora, ¿no? Bueno, en cualquier caso, urbanizar el espacio electrónico, urbanizar las redes, sería el primer desafío. Y ya el segundo sería democratizarlo. Mi idea es que es posible urbanizarlo, pero democratizarlo, no, a día de hoy, y no solo a día de hoy, sino probablemente durante varias décadas. ¿Por qué? Porque este espacio electrónico, la nube, y paso ya a la metáfora de la nube, la nube es el agora, o por lo menos es la plaza, es la plaza donde se reúnen nuestros hijos e hijas para, vamos, para intercambiar mensajes, fotos, bromas, hacer bullying, de todo, o sea, lo que han sido siempre los chicos y las chicas, pero en este caso se hace el bullying efectivamente a través de las redes sociales o a través de las tics o con el uso de las tics y también el amor, quiero decir, los mensajes amorosos, el cariño, las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el espacio electrónico vale perfectamente para el despliegue del ser humano y por eso ha tenido tantísimo éxito las tics. Pero ocurre que este espacio electrónico o la nube ya está ocupado, ya está ocupado y está ocupado por organizaciones a las que yo llamé los señores del aire hoy las voy a llamar señores de las nubes o de la nube como prefieran y son organizaciones que construyen y gestionan, construyen las nubes digitales y las gestionan y esas nubes digitales se superponen a las ciudades, estados y países. Es decir, que ampliando tu idea de la superposición de las redes digitales sobre la ciudad, diría que han entrado las nubes en la ciudad, han entrado las nubes en la ciudad y hay mucha niebla en las ciudades, mucha niebla digital, porque efectivamente estamos en las nubes, tenemos las nubes metidas en nuestras ciudades. Bien, bueno, la estructura de la nube es esta, básica, es decir, que la nube es una nube que interconecta entre sí pues básicamente las 5 o 6 tecnologías básicas que se publicitan. Como hace muchos años, como ya en el año 99, subrayo la ausencia de las tarjetas de crédito y débito de esta imagen. Es decir, si algo hay relevante si algo hay relevante es la red SWIFT que es de la misma época que hay internet, pero todo el mundo habla de internet y nadie habla de SWIFT. Ahora ya nos ha llegado SWIFT, o sea, ahora cuando alguien tiene que emitir una factura pues ya tiene o de hacer una transferencia tiene que dar el código SWIFT, el IBAN y el código SWIFT del banco. Pero esto ha sucedido hace un año más o menos, en España quiero decir, la red SWIFT existe desde el año 70 y pico y es la gran red por donde fluye el dinero y los capitales. O sea, es decir, la bolsa esta de Tokio que he imaginado, esa no funciona en internet, eso no funciona a través de internet, funciona única y exclusivamente a través de la red SWIFT, entonces las redes financieras son unas redes construidas desde hace muchos años, mejoradas, protegidas, etcétera, etcétera, y que funcionan muy bien, igual que las redes militares, las redes militares de las que no voy a hablar hoy también funcionan bien. Bueno, en cualquier caso, quiero decir que en todas estas cosas siempre hay un momento, sea cuando uno usa el ordenador o en el móvil, en el móvil es más claro todavía, en el móvil hay un momento en el cual si tú quieres pagar no sé cuántos son por actualizar Whatsapp, si son nueve céntimos o cuarenta céntimos o lo que sea, me da igual, pero tú tienes que pagar, tienes que pagar, es cierto que es una cantidad de revisoria, pero una cantidad de revisoria por doscientos millones de usuarios de Whatsapp, pues es un dinerito, un dinero importante y gracias a eso Whatsapp es una empresa potente, o sea, volveré sobre eso, pero quiero decir que en muchos casos en un momento tienes que dar el número de tu tarjeta de crédito o buscar otra fórmula de pago, suscribirte a Paypal o a Pago Seguro o a través de tu banco, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la estructura de la nube, o sea, entonces diríamos el tercer entorno o la nube funcionaría como la interconexión telemática entre las seis o siete interfaces que se superponen a nuestra oficina, a nuestra casa, bueno, salvo que la imagen de la derecha sea una tarjeta de crédito, o sea, pero yo creo que es un tablet, sin más. Bien, paso al cloud computing. Voy a hablar unos diez minutos más, te parece, porque en todo caso para que haya tiempo para dialogar. Entonces, la definición que se da de cloud computing, computación en la nube, es un modelo de computación que permite desde cualquier lugar y de un modo práctico, fácil, el acceso bajo demanda y a través de la red a un conjunto de recursos informáticos configurables, compartidos. Esta es la definición que da el National Institute of Standards and Technology de Estados Unidos. Ahora, esos recursos de computación pueden ser aprovisionados y liberados tras esfuerzos de gestión mínimos y poca interacción con el proveedor. Es una definición muy técnica que no voy a comentar. O sea, la idea es que hoy en día en la nube, la nube es el almacenamiento permanente de la información en servidores de Internet, esto en términos más coloquiales es lo que es la nube, esos servidores están repartidos en diferentes lugares del planeta, están en tierra, o sea, están en tierra y vienen en tierra y se envía desde esos grandes servidores a través de todas las redes de telefonía móvil, de las redes de cable, de las redes de fibra óptica, etcétera, etcétera, o de los satélites de telecomunicación, todos esos datos, toda esa información se envía luego a cachés temporales de cliente. O sea, entonces, digamos, este aparato mío depende de ese servidor que está en Internet que es al que se conecta a través de la antena de telefonía que pueda haber pues no sé dónde, supongamos que está en Zorroaga, en Zorroaga por suerte no hay, pero estará pues donde esté, aquí en Donosti. Bien, en cualquier caso, quiero decir con ello que la situación real en la que estamos nosotros es que nosotros para obtener nuestros propios datos, o sea, estoy hablando de mi correo Google, o sea, yo para acceder a Google sea desde el ordenador o sea, desde el teléfono móvil, tengo que conectarme al gran servidor de Google que en donde esté, pues quien lo sabe, estará probablemente en Gran Bretaña, que yo sepa, en España no hay, en Euskadi menos, un servidor de Google de este calibre, ¿no? Pero a través de toda una red de conexiones telemáticas, esto me lo hace en un instante este aparato y me lo hace todavía más rápido el ordenador y esto es lo que me permite a mí, pues en este momento, enviar, qué sé yo, esta presentación en PowerPoint, ¿no? A enviártela a ti, Iñaki. Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues sucede una cosa muy importante y es que me da igual mi presentación, mi foto, mi texto, mi grabación hablada, o sea, mi discurso, queda almacenada en ese servidor. Esta es la singularidad del asunto, la singularidad del asunto llega y llega muy bien y es fácil y funciona y todo el mundo está encantado, faltaría más, yo ya sé que esto por mucho que se critique su éxito es tal que va a seguir adelante y va a seguir creciendo, no cabe la menor duda al respecto, pero bueno, sí conviene que analicemos la estructura de lo que sucede y lo que sucede es que efectivamente toda esa información para poder yo recuperarla, ya el cloud, la nube, consiste en que tú ya no tienes la información en tu disco duro sino que la tienes en el servidor de internet, entonces para recuperar mi propia información, para recuperar mi texto, el que yo acabo de escribir, yo antes, todavía lo sigo guardando en el disco duro porque yo soy un antiguo, pero en cualquier caso esto mi hija ya no lo hace, a mi hija ni se le ocurre guardar nada en el disco duro y los más jóvenes todavía lo harán mucho menos aún, con lo cual, digamos, toda la información que nosotros mismos generamos y no solo información sino nuestras emociones, nuestras expresiones, nuestras ideas, nuestras imágenes, nuestras pinturas, tal, van quedando almacenadas en esos grandes servidores, eso es la nube. Bien, paso entonces a proyectar lo que es la nube, o sea, lo que es la nube en términos reales, entonces a esto, como yo utilizo una metáfora desde hace años neofeudal, digo que el tercer entorno está en situación neofeudal, lo voy a llamar un castillo digital, un castillo digital es un castillo, es un castillo en el sentido literal del término, o sea, es una enorme nave de ordenadores y por ahí, así como antes en la bolsa de Tokio por ahí circulaba nuestro dinero, por aquí circulan nuestros mensajes y nuestras fotos, o sea, y esto es muy importante tenerlo presente, es decir, para entender cómo es el mundo, o sea, cómo es el mundo tal y como está estructurado y organizado. Bien, retorno a la imagen anterior, esto surge Amazon con su Amazon Web Service, fue uno de los pioneros, en estos casos siempre hay precedentes, pero Amazon fue probablemente quien ofreció la primera gran organización transnacional del sector TIC que ofreció prestar servicios informáticos desde un gran ordenador central suyo y comenzó a tener éxito sobre todo con el EC2 que se aplicó a pymes, entonces claro, para las pymes tener una infraestructura informática, comprar ordenadores, etcétera, el mantenimiento, luchar contra los virus, etcétera, pues es un problema, ¿no? si te ofrecen una contabilidad centralizada, automatizada, con un pequeño cursillo y con un módulo automático lo puedes hacer y encima te dicen que es seguro y que te lo van a ir actualizando, las actualizaciones son terribles, ¿quién actualizaría hoy en día los ficheros de hace 20 años en Internet? Eso me refiero, mientras que los señores del aire ofrecen actualizaciones, tienen muchas ventajas, tienen muchas ventajas, pero en cualquier caso y esto lo pasó a hacer Google con Google Apps en 2009, Microsoft inmediatamente después, Apple, no sé cuándo lo hizo, pero el E-Tunes con todo ese enorme depósito de música que tiene Apple y que controla estrictamente, de tal manera que si uno mete en un Macintosh música que se ha bajado de donde sea, entonces inmediatamente pasa al ordenador central de Apple, o sea, es decir que son ordenadores diseñados para absorber todo lo que pillen, enormes atractores de información. Bueno, hay un artículo célebre, yo creo que es el primero que se dio cuenta de la importancia de estas cosas, este Gilder en Wired, en octubre de 2006, a esto lo llamó las fábricas de información. Entonces, estos son fábricas de información como la Bolsa de Tokio, también es una fábrica de información, yo la he llamado fábrica de dinero, fábrica de capital a la Bolsa de Tokio. Claro, pero son fábricas en un sentido completamente diferente al concepto de fábrica que conocemos, no sé, aquí en Ibusco, vamos a suponer, esto no es favor, esto no es favor. O sea, estamos hablando de otra modalidad de fábricas, fábricas que son enormes, gigantescas, de un valor en Bolsa creciente e incalculable, y bueno, pues estos es a los que yo llamo como digo los señores del aire. Cito la Wikipedia, la Wikipedia es la fuente habitual a la cual todos los jóvenes es como la enciclopedia británica, o sea, entonces cualquier joven que quiere hacer un trabajo a un profesor universitario, pues normalmente está fusilado de por aquí y por allá y son mezclas de textos de Wikipedia, y esto es bien sabido, lo sabemos perfectamente bien los que somos profesores universitarios. Ahora, la propia Wikipedia cuando habla de computación en la nube, pues claro, muestra las ventajas enormes que tiene el cloud computing. Bueno, en mi interpretación insisto en ella y añado algún argumento más a los que ya puse hace unos años, desde luego la nube no es un espacio democrático en absoluto, es decir, esto no, primero, no hay demos, no hay demos porque no hay demos, en todo caso de haber demos, lo más interesante serían las lenguas, curiosamente, es decir, las lenguas tienen una componente estructural potentísima y por eso a mí, vamos, me parece relevantísimo las cuestiones, el desarrollo de las industrias de la lengua y las tecnologías de la lengua, relevantísimo, o sea, suelo decir con respecto a la euskera y vamos, lo diría también con respecto al castellano, que la lengua esa sobrevivirá en la medida en que las tecnologías de la lengua se desarrollen, se impulsen y no en función de los hablantes, o sea, el habla es una relación, bueno, pues de primer entorno, la escritura es una relación de segundo entorno, pero las tecnologías de la lengua es tercer entorno en el sentido fuerte de la palabra, entonces, el hecho de que haya traductores automáticos, me decía Pachi Bastarrica, el viceconsejero de política lingüística, que el mejor traductor automático que hay es el del gobierno vasco, entonces, yo le decía en broma, hombre, te estás marcando un farol, Pachi, o sea, no me lo puedo creer, ¿no? porque eso, ¿por qué no lo publicitas? Bueno, no sé si es cierto o no, pero quiero decir que son cosas que hay gente que es consciente, de que las tecnologías de la lengua, las tics de la lengua, el que haya traductores automáticos, que haya reconocimiento de voz, reconocimiento de voz de tal manera que yo le pueda hablar, yo a este teléfono móvil le puedo hablar en castellano y me reconoce bastante bien, el de euskera es bastante defectuoso todavía, según me dicen los usuarios de euskera que hablan a los aparatos, ¿no? Pero quiero decir que si en un momento dado uno se quiere interrelacionar a través de las redes hablándole al aparato y se oye bastante bien en la lengua propia o incluso traducido a otra lengua, aunque sea de manera defectuosa, lo que uno ha dicho, vamos, esto sería magia borragia, o sea, el éxito de este tipo, pues ahí está, es donde está, yo creo, el futuro de las lenguas. Bien, bueno, entonces dejando lo de las lenguas, demos no hay, demos no hay, demos en el sentido clásico griego del término, porque es global, es claramente internacional, multilingüístico, etcétera, etcétera, la nube, o sea, quiero decir que en esto, en este ordenador, en esta masa de ordenadores, esto no está distribuido por lengua siquiera, es decir que aquí, aquí se almacena todo masivamente, todo esto son bits puros y duros, y entonces, luego hay software para decodificar los bits, pero el modo de almacenar no estructura por comunidades ni por lengua siquiera, entonces, es el software lo que luego construye el demos, por así decirlo. Bien, bueno, en cualquier caso, lo que no hay aquí son bienes comunes y desde un punto de vista clásico, porque todo esto son bienes privados, el proveedor de servicios, el proveedor de la nube, es el propietario, es el propietario de toda la infraestructura, eso desde luego, porque la ha construido él, es propietario también de las redes, o si no, contrata con compañías de telefonía, hace una alianza estratégica con compañías de telefonía para que esa enorme masa de datos que tiene, la transmita y la difunda por todo el mundo, pero desde luego, esas redes de transmisión tampoco son bienes públicos, sino que son bienes privados, bienes de empresas, vamos en concreto, y por lo tanto, en el tercer entorno, bienes comunes, bienes comunes, pues ya me dirán ustedes si hay alguno, yo tengo mis profundas dudas, entonces, claro, sin bien común no hay república, o sea, el concepto de república en el sentido de Platón y en el sentido de la tradición, si no hay un agora que es un bien común y al cual tiene acceso cualquier ciudadano, entonces, no hay república, tiene que haber una cosa pública, una cosa común a todos, y tengo mis profundas dudas de que haya algo común a todos, lo más que se aproxima a algo común a todos es precisamente internet, y por eso he dicho que de haber algo como agora sería internet, porque internet efectivamente sí fue originariamente construida con dinero público, y por lo tanto, queda algo de público en el espacio electrónico, pero en cualquier caso, a ese espacio público ya la iniciativa privada le ha pegado tales bocados que, digamos, que lo que es la privatización de la tierra o la privatización, qué sé yo, de la playa de la concha, vamos a suponer, por poner un ejemplo, aún sería agua de borrajas comparado con los bocados de privatización de antiguos bienes públicos que se ha producido en el tercer entorno. No hay una instancia de gobierno mundial, ni la puede haber, o sea, en esto soy más pesimista que hace unos años, sí hay regulaciones a nivel estatal, pero estas regulaciones a nivel estatal bien lo vemos en la negociación de la Comisión Europea con Google, o sea, al final llegan a un acuerdo, entonces paga Google una multa y a vivir que son dos días, o sea, para Google vamos a ver el chocolate del loro, o sea, para el, o sea, Google factura, Google España solo 52 mil millones de euros, factura al año, o sea, entonces imaginemos lo que factura a nivel mundial, estamos hablando de cantidades, vamos, ante los cuales el presupuesto del gobierno vasco, el presupuesto del reino de España e incluso el presupuesto de la europea son irrelevantes, es decir, yo esto llevo años diciéndolo, un señor del aire mínimamente desarrollado maneja muchísimo más dinero que cualquier estado mundial, o sea, que Francia hace 10 años, o sea, Francia quedó superada por Microsoft hace 10 años, entonces no llevo las cuentas ahora, pero estoy seguro que entidades como estas que estoy mencionando, Microsoft, Apple, etcétera, lo que pasa es que son datos secretos, o sea, no se sabe cuáles son sus presupuestos reales, o sea, entonces, bien, bueno, en cualquier caso, cada señor del aire en su feudo, en su dominio, impone sus normas y sus leyes y quiero subrayar el momento del acepto, el momento del acepto, este es el momento clave, este es el momento clave en donde se plantea el problema político y la relación entre ciudadano y señores del aire, o sea, en un momento dado, uno se quiere bajar, me da igual, cualquier aplicación, pongamos el WhatsApp y entonces, efectivamente, te lo bajas, pero para entrar hay un momento que es clave, que es en un momento en donde tú dices acepto o no acepto, si pones no acepto, estupendo, o sea, no te bajas nada y te quedas entre asco, o sea, te quedas con las ganas, o sea, o en todo caso, tienes que pillar a alguien que te preste el WhatsApp, porque tú en un acto de ciudadanía y diciendo yo soy pueblo soberano, yo soy pueblo soberano, entonces, hombre, te dicen también, léase las normas primero, léase la política de privacidad, tal, no sé qué, pero todos sabemos que eso no se lo lee nadie, yo siempre he sido un maniático de estas cosas y yo me he leído estas normas, son salvajes, son contratos leoninos, auténticos contratos leoninos, en donde, por supuesto, van a ser dilucidados en el tribunal del condado de California, en donde, vamos, no voy a criticar a los jueces de California, pero vamos, no hay la menor opción, porque tú ya has firmado en el acepto, firmas un contrato por un lado, pero mi argumento, este era mi argumento de hace años, que estás firmando un contrato y no tienes más remedio que firmar el contrato, entonces, pero es que ahora ya el acepto es como votar a favor, o sea, es decir, y esto es un poco la idea con la cual voy a terminar, porque hay muchas más cosas, pero yo creo que lo básico ya por lo menos lo he esbozado, ¿no? Es decir, que no solo, digamos, no solo aceptamos las normas que los señores del aire por el uso de las TICs y por el acceso a la nube, por acceder a la nube, a la nube donde están nuestros datos, insisto en ello, o sea, donde está nuestra intimidad, o sea, si uno es lo suficientemente imprudente, quiero decir, como para dejarle su intimidad en manos de este personal, pero si efectivamente sus propios datos los deposita y ellos piden algunos y si no, no entras, o sea, te piden algunos datos, o sea, entonces, claro, hay que distinguir, por lo tanto, entre unos y otros en función del número de datos que te piden y de qué tipo de datos te piden, ¿no? Bueno, en cualquier caso, diríamos, si aparte de firmar el contrato donde ellos ponen las normas, donde tú no tienes la menor opción de modificar ninguna norma, ya te puedes ir al aratecónico, la marca es muy buena persona y muy interesada en la protección de datos, pero vamos, diría, hombre, por favor, o sea, yo, es que no está en mis competencias, o sea, este asunto no está en mis competencias, o sea, y efectivamente estamos, ¿por qué? Porque estamos hablando de cuestiones de relaciones de poder con poderes mucho mayores, o sea, mucho mayores que los de una mala administración, tú puedes quejarte de un funcionario y puedes quejarte de una falsa información que han dado sobre ti, pero conseguir efectivamente cambiar la norma, el contrato de Google, bueno, pues el segundo argumento, y con eso termino, es que hoy en día este acepto, como al aceptar hay un usuario más de ese sistema tecnológico, funciona como un voto, funciona como un voto, y por lo tanto, digamos, no solo firmas un contrato, sino que además manifiestas tu confianza, tu confianza y tu respaldo en esa gran empresa, en esa gran organización, que a continuación, como vaya mal la relación, vamos, te va a fundir, literalmente, porque además has firmado unas condiciones que son, como digo, absolutamente leoninas. Bien, pues esta es un poco la relación de poder, no hay división de poderes, por supuesto, o sea, digamos aquí el ejecutivo, el judicial y el parlamentario, o sea, es lo mismo, o sea, el propio señor del aire, estamos en una monarquía absoluta, o sea, una monarquía absoluta, vamos, no la voy a llamar tiranía, o sea, porque entonces hay señores del aire que son bastante liberales y que no maltratan a la gente, y que incluso no trafican con sus datos, o salvo cuando de verdad esos datos adquieren un valor económico, o sea, cuando los datos, en este momento, los datos, no sé, de un líder político, o de un empresario, esto de las tarjetas Black, por ejemplo, estos son filtraciones que han venido de donde han venido, o sea, entonces, claro, esto genera un terremoto a nivel político, y bueno, digamos, es cuando muestran los señores del aire simplemente con tarjetas Black de Caja Madrid, o sea, vamos, que es una entidad irrelevante financieramente, o sea, irrelevante por completo, me refiero, comparado con los grandes fondos de inversiones, con Lehman Brothers, etcétera, etcétera, Merrill Lynch, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el mostrar que somos capaces de tumbar muy fácilmente con la información que tenemos a cualquiera, sea empresario, sea política, sea artista, sea deportista, o sea, los deportistas que son también grandes beneficiados de este sistema, entonces, esto da idea de cuál es la estructura del poder, bien entendido, tal y como yo la veo, entonces, ahora se trata de comentar con ustedes, a ver cómo la ven ustedes y esta aproximación les parece un poco, vamos, ya dije que iba a cargar algo las tintas, pero en cualquier caso, no creo, mandan los mercados en el tercer entorno, en particular los mercados financieros, y si es cierto que el tercer entorno se superpone sobre las ciudades y las ordena y las organiza, y va a organizar el tráfico y organiza la hacienda, las declaraciones de hacienda, no olvidemos que las declaraciones de hacienda se hacen en software controlado por los señores del aire también, o por lo menos, con lo cual, lo único que queda, se supone, son las estructuras militares que están exentas del poder de los señores del aire, pero bueno, ese es un tema que ya dije que no iba a tratar y tengo mis dudas. Es decir, el tercer entorno o Telepolis en este momento, empezando por el mercado financiero, está estructurado, Telepolis existe, está construido, se está urbanizando en algunos sectores de la ciudad, pero democracia no hay ninguna, sino que más bien, insisto, como mínimo, vamos, un absolutismo radical y por lo tanto, el tema de los derechos humanos en el tercer entorno, tema que tiene una larga tradición, hay hasta cinco generaciones de derechos humanos, la quinta, son los derechos humanos en el ciberespacio. Esto, esto en mi época, estaba absolutamente de moda, voy a terminar, aunque solo sea por eso, con esta cita de Stallman, que es de estos, digamos, los viejos combatientes, el presidente de la Free Software Foundation, entonces, él dice que la nube es simplemente una trampa que obliga a más gente a adquirir sistemas propietarios bloqueados que les costarán cada vez más conforme más pase el tiempo. Esta es un poco la idea y la experiencia que hemos tenido, yo creo, todos con las tarjetas de crédito. O sea, las tarjetas de crédito cuando se empezaron a difundir eran gratuitas, eran, aportaban una ventaja enorme, o sea, un amigo mío, puedo decir su nombre, Víctor Gómez Pín, en Sevilla, cuando vio que otro amigo usaba una tarjeta que fue el primero que la usaba, empezó a dar voces en los sevillanos que son muy dadas a estas cosas, diciendo, vean ustedes, señores, que va a sacar dinero de este aparato, ¿no? Y entonces la gente no se lo podía creer, o sea, que introduciendo una tarjetita de plástico fuera a salir dinero con tanta disonante y se remolino a un no menos de 50 a 100 personas al ver la operación mágica de meter, esto sucedió, empíricamente. O sea, que, entonces, quiero decir que ante las enormes ventajas que el sistema tecnológico TIC ofreció en su momento con respecto al dinero, uno va con una tarjeta de crédito a otro país del mundo y resulta que puede pagar con esto, claro, esto es jauja, o sea, incluso puedes sacar dinero de un cajero automático, etc., en otro país o en otra ciudad, entonces, digamos, el éxito de las tarjetas de crédito ha sido tal que, claro, ya progresivamente hemos ido aprendiendo que antes eran gratis, antes no había comisión ninguna por operación, ahora ya gratis, digamos, tienes que ser un cliente privilegiado para que la tarjeta sea gratis y no tenga cuota anual y lo normal es que ya por cada uso de la tarjeta te tiendan a pagar, hombre, procuran que no se les vaya la clientela, bueno, mi pronóstico es que va a suceder exactamente lo mismo con este tipo de aparatos, o sea, es decir, con el acceso a la nube por ahora es gratuito, pero en el momento en que el acceso a la nube sea ya, digamos, indispensable, sea una necesidad para millones de personas, entonces, en ese momento, si les hace falta dinero o si quieren incrementar su cuota de beneficios porque sus inversores quieren tener una rentabilidad mayor, entonces dirán, bueno, pues ahora vamos a ver cómo hace WhatsApp, no sé cuántos céntimos por la actualización de WhatsApp, pues exactamente igual, Google por ahora por actualizar Google no cobra, pero empezarán a cobrar, empezarán a cobrar y ese es el poder tal y como yo lo veo, quiero decir con ello que las redes financieras tal y como las conocimos hace 30 años, 30 o 35 años, son el modelo auténtico actual que funciona en la nube, o sea, y en cualquier caso léanse el libro de Castells, que esto no lo dice, pero en cambio aporta una serie de datos sobre, digamos, los movimientos de capital en los medios de comunicación y por lo tanto cómo los medios de comunicación atacan a un partido o promueven a otro líder político, etcétera, en función de estos cambios en el capital financiero que a mi entender eso da idea de cómo es el mundo en la actualidad. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a ti, Javier, por tu excelente charla. Ahora que has acabado con Stallman, uno, como tú dices, uno de esos viejos combatientes, yo tenía aquí apuntado una idea que yo creo que los dos vamos a responder un poco lo mismo, que es la del ciudadano o vaga individuo como opositor al régimen, que a través de empoderamiento son alguien lo suficientemente dotado en las líneas técnicas como para intentar salir de estas servidumbres tecnológicas que nos tientan los señores del aire, que puede tener su servidor de correo en su casa, que puede albergar su página web, dependiendo única y exclusivamente de la tecnología que él posee físicamente. Depende de las redes de telefonía que le brinda la compañía telefónica con la que tenga contratado, pero bueno, que en cierto modo sale de estos círculos viciosos de estos señores de las nubes. Hay como una corriente minoritaria, eso sí, de hackers y pensadores que todos los años, por ejemplo, se reúnen en el Chaos Computer Club en Berlín que abogan por una soberanía tecnológica en este sentido. ¿Tú, Javier, ¿qué crees que van a seguir siendo un grupúsculo minoritario, que pueden sus ideas calar en cierto sentido a través de ejemplos en cómo podemos usar estas, digamos, servidumbres tecnológicas? No he estado en Berlín, pero vamos, hace años sí frecuenté este tipo de foros, recuerdo un tercer congreso mundial, software libre, que había no menos de dos mil y pico participantes, y entonces di el argumento que acabo de resumir ahora, todo estaba lleno de Windows Free, porque el señor del aire contra el que combatía en aquel momento era Microsoft, entonces, hoy en día estas mismas personas que siguen en activo, y estoy hablando de personas que siguen colaborando conmigo en mis proyectos de investigación, son anti-Google sobre todo, consideran que Google es mucho más peligroso que Microsoft precisamente por determinadas políticas que ha hecho y no solo por la filtración de datos que puede hacer un señor del aire. Entonces, el argumento que di en aquel momento y que no creo que hayan avanzado, o sea, es precisamente el del dinero, el del dinero electrónico, es decir, les pregunté, estoy hablando del año 2004, 2005 más o menos, ¿dónde está el dinero electrónico en el software libre? ¿dónde está? Y mientras no haya ese dinero en el software libre, vamos, no tenéis nada que hacer, nada que hacer, si de verdad el dinero es una forma social importante en una época como la actual, entonces, no sé si en este momento hay software libre, hay desarrolladores que han generado un dinero electrónico en software libre, en software no propietario, si lo hubiera, sería un avance, pero, y segundo argumento, también muy importante, digamos, para mí estas comunidades que son muy elogiables precisamente, diríamos, por su resistencia al poder, sin duda, tienen un inconveniente muy, un inconveniente cultural y es que son elitistas, son elitistas, más encima el argumento de género, son todos chicos, o sea, hay chicas ahí muy pocas, o sea, pero vamos, me voy a centrar solo en el elitismo, entonces, es decir, que ellos, ellos, no ellos y ellas, sino ellos mayormente, digamos, no tienen en cuenta a los usuarios y ese es el punto flaco, terrible, terrible, que tienen y que siguen teniendo, salvo, yo a los que conozco, digamos, del movimiento por el free knowledge, el free software, etcétera, etcétera, y que siguen existiendo y que los hay aquí en Euskadi y que es gente valiosísima, sin duda, y que son minoritarios y siguen siendo minoritarios y lo seguirán, pero han prestado muy poca atención a los usuarios y para mí, de haber un movimiento social en el tercer entorno contra los señores del aire, no contra los estados, a mí, que ha habido primaveras árabes y que promovidas desde los propios señores del aire, por cierto, o sea, varias de las primaveras árabes han sido convenientemente lanzadas desde, no sé, Google, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo, en Egipto y no es el único, bueno, en cualquier caso, una cosa es que el señor del aire en un momento dado tumbe un régimen, un régimen en un país, un régimen político, y yo lo que no conozco es que haya habido un movimiento social contra el poder de los señores del aire, y, por lo tanto, pues soy muy escéptico con respecto a esos tres argumentos, por lo tanto, primero, elitismo y menosprecio de los usuarios, los usuarios no son tontos, o sea, de tontos no tienen nada, y no hace falta saber informática para tener conocimiento a través de los usuarios. Esto, los señores del aire lo tienen clarísimo, y ellos se basan en el conocimiento de los usuarios, es decir, exploran continuamente y cruzan los datos, un compañero mío me decía el otro día, esto viene a la educación, o sea, yo no quiero alarmar, pero bueno, como estamos pocos, tampoco va a producirse un pánico, una alarma social, pero que viene a la educación, no les quepa la menor duda, es decir, que en este momento, la nube en la educación, o sea, esto lo empezó el MIT, lo empezó Harvard, a nivel universitario, pero claro, como la educación también, hay que compartir un montón de recursos, de conocimiento, oye, pues por qué no, la nube, que nos eduque la nube, la educación en la nube. Hablas, has hablado de estos grupos de, bueno, hackers o pensadores, yo se lo quería hacer un apunte, hablas de que son elitistas, yo más, también diría que toda la fundación de esta de software libre, es un entorno totalmente meritocrático, son hackers que realmente se reconocen entre ellos por el mejor código que puedan producir o lo que mejor, lo que las redes, hablamos de internet o el mal llamado open software, realmente no es tan open, es algo que es cerrado, que es solo para élites tecnológicas que controlan ellos, una aristocracia de la tecnología. Y esto mismo, ya para acabar, pasa igualmente en la Wikipedia, hay discusiones eternas entre luchas de poder entre los editores de ciertos artículos que no trascienden, digamos, al usuario, pero que algo que se postula como algo supuestamente horizontal dentro es, bueno, unas luchas de poder entre facciones, lo que comentaba yo un poco al principio, facciones, grupos de poder, grupos de opinión, que dista mucho de ser algo horizontal.